La danza indiscriminada Maestro de la red Impresionante, excelente, baja triple Impresionante, mira Impresionante Impresionante, excelente, repartidor de baño Baja triple, impresionante, matanza indiscriminada Impresionante, maestro de la red, dios del cañón de riel Impresionante, excelente, baja triple Impresionante Impresionante, excelente, y todo de revés Baja triple, impresionante Revienta rachas Impresionante, excelente, baja triple Dios del cañón de riel Danza indiscriminada Impresionante, excelente, maestro de la red, repartidor de baño Impresionante, excelente, baja triple Quedan 15 bajas Impresionante Impresionante, mira Impresionante, excelente, baja triple Impresionante, quedan 10 bajas Impresionante, excelente, baja triple Impresionante, excelente, baja triple Impresionante, excelente, baja triple Impresionante, quedan 3 bajas No, god, please, no Impresionante, excelente, maestro de la red, queda una baja, baja triple Dios del cañón de riel 3, 2, 1, a luchar Empatados Impresionante, excelente, en cabeza, baja triple Impresionante, matanza indiscriminada Impresionante, maestro de la red, tiro a la cabeza Impresionante, impresionante, avatar de la muerte Ira, maestro de la red Impresionante, excelente Digación Excelente, matanza indiscriminada Maestro de la red Impresionante, excelente, baja triple Dios del cañón de riel Impresionante Impresionante, excelente Maestro de la red, baja triple Impresionante Impresionante, excelente Impresionante, excelente Baja triple Guardanza indiscriminada Impresionante, maestro de la red Impresionante, excelente Impresionante, baja triple Guardanza indiscriminada Impresionante, maestro de la red Impresionante Impresionante Impresionante, ira Repartidor de daño Impresionante, excelente Baja triple Impresionante, excelente Tiro a la cabeza Tiro a la cabeza Dios del cañón de riel Baja triple Impresionante Baja triple Impresionante 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 Impresionante, excelente Baja triple Impresionante Advanza indiscriminada Impresionante Impresionante Maestro de la red Venganza Impresionante Impresionante, excelente Dios del cañón de riel Baja triple Impresionante Repartidor de daño Matanza indiscriminada Impresionante Maestro de la red Quedan 15 bajas Impresionante Impresionante Quedan 10 bajas Impresionante Excelente Baja triple Impresionante Matanza indiscriminada Indiscriminada Impresionante Excelente Baja triple Tiro a la cabeza Impresionante Quedan 3 bajas Matanza indiscriminada Quedan 2 bajas Impresionante Maestro de la red Queda una baja Primero